Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por ser parte de esto. Muchos de ustedes me están siguiendo en mi página de Facebook y quisiera tomar el tiempo como para agradecerles eso. No nos hemos conocido oficialmente ya que es la primera vez que hago un live feed. Entonces, antes de empezar, quisiera formalmente presentarme. Mi nombre es Jaime Marulanda. He sido empresario desde los 19 años. Mi primera empresa fue en el área de servicio tecnológico, lo cual evolucionó a páginas web y ese tipo de cosas. Un poquito antes de la crisis del 2000, el dot-com bust. Al mismo tiempo estuve terminando mi pregrado y me gradué como ingeniero de software en el 2003. De allí seguí con una maestría en sistemas de información y hace poco terminé un doctorado en gestión de sistemas de información. En el ámbito profesional, me enfoqué mucho en el desarrollo de software, sistemas de inventario, plataformas de e-commerce, como otras. Llevo más de 10 años como profesor universitario y como asesor empresarial. En el sentido económico empresarial he vivido de todo. Desde los bajones hasta las celebraciones de éxito. He pasado por las recesiones y los momentos de crecimiento normales, los altos y bajos de cualquier empresa. Hoy yo les quiero hablar como propietario de Invent Tech Software, como doliente de la situación actual, como ingeniero de software, como profesor universitario, pero también como asesor empresarial. Esto que estamos pasando las últimas semanas no tiene precedente. Las dificultades ya todos las sabemos. Empresarios están perdiendo plata. Los gobiernos están teniendo muchísimos problemas en la reacción del virus. Tanto aquí en Estados Unidos como en Colombia, como en Argentina, como en México. Prácticamente es una situación universal. Los trabajadores están perdiendo nómina y las realidades son duras. Hay mucha gente que hoy en día tiene que decidir entre ir a trabajar y arriesgarse o traer comida. Pero hoy quiero plantear algo un poquito diferente. Sí, obviamente vamos a analizar el impacto, pero más importante, vamos a mirar qué se puede hacer. Aunque más bien vamos a mirar qué se tiene que hacer. Tenemos la opción de quejarnos y no hacer nada. O podemos cambiar la manera de operar. Esta decisión es personal y cada uno de nosotros la tomará en el momento apropiado. La verdad es que entre mis clientes yo he visto un poquito de todo. He visto como algunos se reinventan totalmente y como otros se han hundido hasta el punto donde yo no creo que van a poder sobrevivir. La diferencia no es tanto en qué tan preparados estaban o eso. Realmente la diferencia que yo veo entre los dos grupos es la actitud hacia el cambio y su capacidad de adaptación. Entonces, hablemos un poquito sobre el impacto. Pero como dije anteriormente, no quiero ponerle mucha énfasis en esta parte. Ya lo que fue, fue. Y realmente no podemos hacer nada al respecto. Pero sí podemos mirar el impacto para analizar qué oportunidades nacen de aquí. Realmente de toda crisis existen muchas oportunidades, tanto de negocio como aprendizaje, como crecimiento. Miremos el impacto en los negocios. La gran mayoría han cerrado. Pero aún esos que permanecen abiertos, se les ha bajado mucho las ventas. Esta condición es global. Pues al menos de que estén en la industria médica, pero pues eso ya es otro, otro tema. Hay otros negocios donde las ventas bajaron, pero hubo una recuperación con ciertas adaptaciones. Y hay otras que no se pueden, no pueden abrir hasta que haya una nueva orden. Los cines, personas que hacen conciertos. Entonces, ese tipo de cosas que hay, que hay mucha multitud de gente, no van a poder abrir próximamente. He escuchado mucho en las noticias en Colombia que dice que en los próximos 12 a 17, 18 meses va a haber mucho impacto en esta área. Entonces, como mencionaba, esto va a ser global y esto va a ser por un buen rato. Digamos que todos vamos a quedar con un rayón y va a afectar nuestra manera de ver las cosas al futuro. Pero bueno, para esto, casi uniformemente los países han tomado medidas para proteger y salvar el sector empresarial. Aquí en Estados Unidos, el Congreso hace un par de semanas firmó un decreto dando trillones de dólares a la economía, tanto en la parte personal como en la parte empresarial. El SBA, Small Business Administration, realmente hizo un muy buen trabajo en impulsar una cantidad de programas para tratar de ayudar al sector empresarial. Sin embargo, las noticias entre ayer y hoy fueron que esa plata ya casi es que se ha acabado. Y cada uno de nosotros puede tener una posición política sobre si esto está bien, si está mal, pues en nuestros países. Pero hay unas estadísticas que son ciertas sin importar cuál sea nuestra posición. Por ejemplo, 99% de todas las empresas son pequeñas empresas. Esa estadística es relativamente universal en todo el mundo. En Colombia es un poquito más del 99%. México también tiene unas cifras bastante altas. Argentina, Brasil, Ecuador, Perú, hasta países africanos, Nigeria. Nigeria está en un 93, 94%. Entonces, el mundo entero está alrededor del funcionamiento de las empresas pequeñas. De aquí, 60 a 80% de las posiciones nuevas, de los trabajos nuevos, provienen de esas pequeñas empresas. Y un gran porcentaje de esas empresas son empresas de ventas al detal, o sea, almacenes. Ya sea e-commerce o los brick and mortars, los tradicionales. Países de Centro y Suramérica, nosotros en esos países tenemos otros problemas adicionales. Y es que existe una empresa informal y mucho independiente. Ejemplo, los tenderos de barrio, las empresas familiares pequeñas, todas esas personas que tal vez no se cuentan dentro de la estadística oficial gubernamental, sin embargo, cuentan como esos que contratan personas. Pueden contratar familia, pueden contratar los del mismo, de gente que vive en el mismo barrio. Pero lo que es cierto es que generan empleo. Entonces, al final, ¿qué nos dice todo esto? Pues nos dice número uno, y lo muy importante es que la salvación de cada región está en la producción de la empresa pequeña. Y lo número dos, y muy importante, es que existe una necesidad en reinventarnos, en innovar, en ser creativos, en pensar diferente, en actuar, porque el mundo ya cambió. Acá existe entonces un nuevo paradigma. En Estados Unidos he visto, digamos, muchos estilos de reacciones. Algunas empresas están totalmente preparadas, pero preparadas no necesariamente para una pandemia, pero digamos que para una continuidad empresarial. Aquí en la Florida, por ejemplo, cada año tenemos que estar enfrentando la posibilidad de huracanes. Entonces, ya entrando en mayo, en unas cuantas semanas, nos ponemos a organizar lo que es agua, lo que es comidas enlatadas, una cantidad de cosas en el aspecto personal. Pero en el aspecto laboral, también pensamos, ¿qué va a ocurrir si estamos sin electricidad, sin comunicación? Entonces, digamos que empezamos a pensar en un plan de acción. Y todos, 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 todos que tengamos empresas tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que planear cómo continuar nuestros negocios cuando hay ciertos problemas de infraestructura. Entonces, aunque empresas, digamos que no estaban preparados para una pandemia, sí lo estaban como para poder enfrentarse a un ambiente netamente en línea. Su infraestructura estaba hecha para eso. Vamos a ser sinceros. Pues la mía, digamos que estaba un poco preparada, pero es que sería el colmo donde no. Yo llevo muchos años desmontando estructuras físicas y reemplazándolas con presencia virtual. Llevo años construyendo equipos remotos donde nos vemos la cara, pues así, por Zoom. En febrero se reúne almacén físico para ir 100% en línea. Llevo casi cuatro semanas en una propiedad, en una zona rural, en West Palm Beach, prácticamente en cuarentena. Pero en realidad, antes que todo esto pasara, corriendo el negocio desde acá, siempre estoy en cuarentena porque estoy lejos de todo. El mundo del COVID no me afectó estructuralmente como a otros negocios, pero sin embargo, claro que me afectó. ¿Por qué? Porque uno tiene que pensar no en la situación de uno, sino en la situación del cliente. Y al cliente obviamente se le ha sido afectado. Entonces, para que las personas compren productos y servicios, necesitan pues estar consumiendo y en ese momento no lo están. La gente tiene miedo. Entonces, la razón por la cual los afectó en la parte económica, transciende todo lo que son estructuras, todo lo que es trabajar remotamente. Por lo tanto, sin importar las circunstancias, todos nos vamos a ver afectados de alguna manera u otra. Pero, ¿cómo reaccionamos? ¿Qué hacemos? Es hora de entrar a lo digital. Nosotros en el campo tecnológico llevamos muchísimo más de 10 años gritando eso a todo pulmón. La diferencia es que hoy ya no es opción. Ya toca. Las últimas semanas he recibido llamada tras llamada de personas que antes decía que eso de ser online no era ampara de ellos. Y de pronto era verdad, de pronto era porque no querían efectuar una compra o un cambio. Pero ya nada de eso importa. Ya definitivamente para su cliente, para el cliente de esa persona, el estar en línea es necesario. Entonces, ya la llamada entra con otro entorno. Ya es, venga, ¿cómo hago para entrar al mundo digital? Lo que hizo el COVID-19 es quitar todas las excusas de por qué no entrar al mundo digital. Ya, y pues yo no estoy hablando como de celulares o WhatsApp y ese tipo de cosas porque realmente todos lo tenemos. Me refiero a excusas como es que en Colombia o es que en México o es que en Perú o es que en Bolivia. Esos países no son como en Estados Unidos y aquí las personas no compran así. O es que tengo miedo de poner mi número de tarjeta de crédito por ahí. O es que realmente allí no están las cosas. Una vez más, esas excusas pueden ser reales o de pronto no. Pero ya nunca más lo será. El mundo realmente no va a volver a ser el mismo. Cambió y ahora es nuestro turno de cambiar. Y esto empieza con una mentalidad nueva. Un paradigma nuevo donde tenemos que mirar el mundo de una manera diferente, de una visión totalmente nueva. Y lo primero que hay que hacer es ver cómo vamos a mirar el mercado. Entonces tenemos esto que es proactividad y reactividad. Y eso es un tema importante. Supongamos que estamos aquí hoy. Y el mercado. Obviamente cuando voy a hacer esto no funciona. Bueno, estamos aquí y el mercado va para acá. Entonces lo tradicional es, vamos así. Y cuando nos vemos obligados, ejecutamos un cambio. Y es un cambio radical. Nos toca cambiar porque tocó. Esos que les gustaba el Razer Flip Phone de Motorola y no pudo comprar el nuevo porque no existe. Le tocó cambiar a lo digital. O sea, ya es obligación. ¿Qué hay que hacer? Hay que ser mucho más reactivo, proactivo, perdón. Hay que ser mucho más proactivo. Y es, hay que empezar a mirar hacia dónde está el mercado, ir ajustando, ir llegando allá. Ser mucho más proactivo en nuestras acciones y en nuestras decisiones. Obviamente aquí hay otro y es el que exige el cambio. Pero esos son los Steve Jobs, esos son los Elon Musk, los que se niegan a mirar la realidad e imponen su realidad en el mercado. Pero no estamos hablando de ese 1 o 2% de la población. Estamos hablando de la mentalidad que tenemos que tener como empresarios y no ser simplemente reactivos, sino que proactivamente mirar hacia dónde está yendo el futuro. Y vamos a decir la verdad. Estamos acostumbrados a reaccionar. Pero los líderes no reaccionan, proponen y ejecutan. Y tenemos que ser líderes. Tenemos que innovar y tenemos que implementar. La reacción siempre es un movimiento secundario cuando ya todos vimos que el mundo cambió. Ejemplo, esto que estamos haciendo, sinceramente, es ser reactivo. Proactivo son aquellos que hace 10 años implementaron el e-commerce porque sabían que el mundo iba para allá. Y realmente no 10 años, vamos a hablar de 20 años. Los Amazons del mundo que vieron ese movimiento mucho antes. Ellos veían que eventualmente eso era el futuro. Ellos no dijeron, es que mis clientes no compran allá. Ellos dijeron, eventualmente mi cliente va a estar allá. Por lo tanto, allá tengo que estar cuando el resto de la clientela esté lista para comprar allí. Y esto no es ningún regaño ni nada de eso. El mercado sigue cambiando y nosotros podemos aprender a ser proactivos. Ser proactivo involucra, tomar riesgos, ser creativos, innovar. Pero para esto, como líderes en todas nuestras respectivas áreas, tenemos que ir fomentando dentro de nuestras empresas esas características. Implementar una cultura que sea propicia para ese tipo de proactividad. El día que uno regaña un trabajador por tomar un riesgo y ser diferente, ese es el día que la empresa deja de ser creativa. Y la razón es porque ¿quién se va a arriesgar una vez más? Va a decir, pues ¿pa' qué si entonces no sale y me regañan? Entonces, en ese momento las ideas se frenan totalmente. Entonces, hay que aprender del fracaso y aplaudir el intento. Porque el próximo intento puede ser el ganador. De lo contrario, solamente estamos siguiendo instrucciones y recibiendo un pago por seguir instrucciones. Y esto no es necesariamente malo. Solamente que ya no nos podemos llamar innovadores. ¿Por qué tomo el tiempo de hablar de esto? La razón es muy sencilla. El mundo digital cambia supremamente rápido. Las tendencias, las tecnologías nuevas, la cantidad de información. Si la cultura empresarial no es propicia para tomar riesgos medidos, entonces es imposible no ser reactivo. Y simplemente vamos a hacer lo que el mercado nos imponga. Entonces, ¿qué hay en este nuevo paradigma del cual hablo? Definitivamente el teletrabajo no se va a ir para ningún lado. Los que llevamos años haciendo esto hemos descubierto algo muy rico, delicioso. Y eso de dejar de pagar renta de una oficina cara en un sector es buenísimo. Aparte de eso, la flexibilidad aporta muchísimo a lo que es la creatividad de las personas. Y como para el colmo de colmos, que cada, que digamos, se bajen los gastos operativos porque ya, digamos, no tengo que tener electricidad en un segundo lugar, internet y supremamente caro en un lugar, una oficina, sino que cada uno, cada persona que trabaja trae pues sus propios recursos. Entonces, eso disminuye mucho los gastos operativos. Es que, ¿qué pasa con esto? Las empresas que se han dado cuenta de esto, que pueden operar remotamente y al mismo tiempo disminuir los gastos operativos, pues va a ser muy difícil que se devuelvan a esa tendencia. Y esto no ocurre por sí solo. Hay muchísimos factores. Digamos que aún falta aprender cómo trabajar remotamente. Y esto es tanto en el empleado como en los empleadores. Nosotros como los empleadores tenemos que entender que las personas tienen ciertos horarios. Entonces, simplemente porque estén trabajando en la casa, no significa que deben de estar disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana. Y los trabajadores también tienen que entender. Simplemente porque tienen flexibilidad, no significa que no tienen cierto nivel de responsabilidad. Digamos que hay un ajuste en la parte cultural que es requerido de ambas partes. Y todo eso requiere un aprendizaje. No todos tienen la disciplina para hacerlo. Y como líderes, de pronto tenemos que aprender a medir el impacto y el rendimiento y saber cómo apoyar hacia ese trabajo. Pero lo cierto es que el teletrabajo no se va para ningún lado y no desaparece con la pandemia. Ahora, ojo, yo no estoy diciendo que no vayan a haber oficinas ni ese tipo de cosas. No, obviamente eso sigue. Lo que estoy diciendo es que muchas empresas van a mirar las ventajas de todo esto aprendido y van a pensar esa parte muy seriamente. Lo otro es, quiera o no, el e-commerce se queda. Latinoamérica y países como Colombia, Venezuela, Perú, países de Centroamérica, realmente están en pañales cuando estamos hablando de este aspecto. Y todavía hay mucho que nosotros como latinos, como hispanos, tenemos que hacer para mirar, para implementar lo que el resto del mundo está haciendo. Y muchas empresas no entienden lo que realmente es estar en línea. Aplican un paradigma de 9 a 6, o sea, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, a un concepto que no cierra porque pues no tiene puertas. Entonces, si tienen un servicio al cliente que se roba a las 5 y media porque se acabó el turno laboral, entonces eso no es realmente e-commerce. Uno tiene que estar cuándo y dónde está el cliente. Entonces, la mentalidad del paradigma involucra también ver la comodidad de mi cliente, no de mis procesos de negocio. Yo tengo que pensar, ¿cómo es cómodo para mi cliente? No, ¿cómo es cómodo para yo operar el negocio? Mi nivel de operación es secundario ante las necesidades del cliente final. Si no puedo ejecutar mi compra sin alguna intervención de alguna unidad de negocio, tampoco es e-commerce. Pero acá realmente hay muchísimas oportunidades. Y la razón es porque muchos países están en las mismas. Entonces, ahora es el momento en que cambiemos ese chip de hacer lo que el resto del mundo viene realmente haciendo hace muchos años. Lo otro es la comunicación visual y escrita. Y esta parte tiene que evolucionar mucho. Tenemos que aprender a comunicar de una manera diferente. Hay que aprender a escribir diferente. Si usted es uno de esos que dice, es que es mejor levantar el teléfono y no apretar los botoncitos, le digo que va a requerir un ajustico. Si le teme a la tecnología, va a requerir un ajustico. Todos tenemos que ser líderes en nuestras respectivas áreas ante este tema. Tenemos también que ser responsables por guiar esta implementación tecnológica que se nos está obligando. Es entender que nuestros empleados, nuestros trabajadores van a intentar hacer las cosas diferente y esta ola no es opcional, es adaptarse o nos quedamos atrás porque la tecnología se queda, esto no se va. Este nuevo paradigma trae unas necesidades. La buena noticia es que esto no es nada diferente a las necesidades existentes para aquellos que hemos ejecutado implementaciones tecnológicas masivas. Y créalo o no, estoy seguro que cada uno de ustedes, de alguna manera u otra, les ha tocado alguna implementación tecnológica relativamente masiva. Sea algún ERP, un CRM o algún elemento tecnológico, algún software que requirió realmente cambiar absolutamente todo aspecto, incluyendo procesos de negocios. Entonces, esa necesidad que hubo de adaptación es lo mismo que se necesita acá. La única diferencia es la velocidad de cambio, pero los procesos son exactamente iguales. Requiere adaptación. Y aquí no hablo de la capacidad de, perdón, aquí hablo de la capacidad de ser flexible, de ser moldeable, de cambiar con los tiempos. De pronto, algunos en este webinar les cambian la posición de la silla y se enloquecen. Pues imagínese si le digo que tienen que cambiar la manera en que ha pensado u operado en las últimas décadas. Obviamente esto va a requerir de mucho trabajo y no miento, es difícil y duele. Pero una vez más, el mundo digital no va a esperar. Van a seguir de la misma manera que uno se ponga ahora o no, así sale el sol mañana, quiera uno o no quiera, así de la misma manera va a tener que enfrentar esa situación. Yo he dictado clases universitarias aquí en Estados Unidos y en Colombia por los más o menos unos 10 años, un poquito más. Y esto lo he hecho de manera independiente para tener como la primera opción en la contratación de talento en el campo del desarrollo de software. O sea, si uno ve a alguien como con cierto talento y cierta cosita, entonces uno como puede acudir a ese recurso antes de que salga al mundo laboral. Entonces los estudiantes sabiendo esto siempre me hacen como la misma pregunta. Profe, ¿cuáles son las características más importantes que usted busque en un programador? Y la respuesta siempre es fácil y es la misma, adaptabilidad. La diferencia de ahora es que esta característica adaptabilidad no es algo solamente para desarrolladores de software. Ahora, en este momento, en esos tiempos del COVID-19 y en lo que se viene, ya es para cualquier posición laboral. Otro impacto es la agilidad. No podemos demorarnos en la toma de acciones. Es más, demorarse en tomar una acción es lo mismo que no hacer nada. Esto también va a tomar mucho trabajo. Pero ¿saben qué requiere aún más que trabajo? Aprendizaje y la berraquera en tomar decisiones y riesgos. Eso es muchísimo más. Berraquera en tomar decisiones porque digamos que no vamos a tener toda la información siempre disponible, sin embargo, tenemos que tomar una acción. Eso sí es complicado. Entonces, para esto, una vez más, la parte de cultura corporativa sale siendo fundamental. Porque el que tome la decisión y tome el riesgo, tiene que tener el apoyo para hacerlo. Sabiendo de que si no sale exactamente como se pensaba, igualmente hay un apoyo atrás. Se siente la persona respaldada. Entonces, eso de emberracarse porque alguien la embarró, sale por la ventana. Quiero poner mucho énfasis en esta parte. Puede haber gente que no esté de acuerdo y la verdad es que esta parte no requiere, requiere realmente de un cambio mental muy, muy importante. En el momento en que hayan mucho regaño por la toma de riesgo, por ser creativo o simplemente se deje de escuchar a las personas, lo único que van a conseguir es tener una cantidad de yes people, yes men. Esa gente que le dice sí a todos, sí jefe, sí jefe. ¿Cómo diga jefe? Ajá, sí. Y entonces el jefe aporta, da una opinión, una posición y todo el mundo en vez de, en vez de ser objetivo, simplemente es sí, 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 sí. Y así no, así, así no se innova. Es la manera más fácil de estancar una empresa. También requiere integración. Requiere trabajar como una empresa y no como una cantidad de unidades de negocio. Obviamente como un negocio chiquito, cuando uno es pequeño y tiene muy, muy poquita gente, esto nunca es un problema porque es muy fácil alinear a dos o tres personas, mucho más difícil cuando la empresa empieza a crecer y empieza a crecer y ya son entonces seis o siete unidades funcionales y 40 empleados, 50 empleados, 500 empleados. Pero como todos estamos en el negocio para crecer, tenemos que tener esa parte muy, muy clara porque ahora que estamos chiquitos podemos implementar una filosofía y mantener esa filosofía. Es mucho más difícil después, al tiempo, cuando ya está grande, tratar de implementar eso como un método de cambio. Entonces, una vez más, requiere ese tipo de trabajo e integración. Requiere cooperación y coordinación entre las unidades y sobre todo muchísima comunicación. La mano derecha tiene que saber lo que está haciendo la mano izquierda. Una estrategia liderada por múltiples personas, unidades o como lo llamemos, pero siempre, siempre, siempre empujando hacia la misma dirección, hacia un mismo lado. Entonces, antes de esto quiero entrar a, antes de lo demás quiero entrar como a un tema importante y es lo que es integración corporativa. Y eso es importante porque requiere un cambio de filosofía de cómo vemos la tecnología. Es ver la tecnología como es, es una herramienta y no una solución. ¿Por qué hablo de esto como un aspecto filosófico? Pues, si yo te vendo algo y yo te digo, vea, esto aquí es una solución, téngala. Entonces, yo recibo esa solución y todo me tiene que funcionar. O sea, yo no necesito nada más porque es una solución entera. Muchas veces pensamos en la tecnología como esto, como si fuera una solución entera. Y la verdad es que no lo es. La tecnología es una parte de todo, todo un concepto sinérgico que tiene que operar y trabajar como una máquina perfecta para proveer resultados positivos. Entonces, la herramienta requiere personas y también requiere conocimiento. Y esas tres cosas tienen que estar siempre sinérgicamente funcionando hacia una dirección. Y esa tecnología tiene que apoyar lo que es visión, misión y todos los aspectos bonitos que nos enseñan en múltiples capacitaciones y cursos de gestión. Y todo eso es bueno y bonito. Pero, si no tenemos un alineamiento entre todo esto, si no entendemos la diferencia filosófica entre lo que es una herramienta y lo que es una solución, vamos a tener muchísimas dificultades en la implementación porque siempre lo fácil va a ser es que esa herramienta no sirve, es que eso es una porquería, es que esa tecnología realmente el desarrollador no lo entendió. Bueno, cualquier excusa que podamos o queramos crear siempre va a ser. Entonces, para que una integración corporativa funcione, todo esto, personas, conocimiento y herramientas tienen que alinear y esa alineación tiene que ser totalmente sinérgico también con los procesos de negocios que va a ser apoyado. Aquí viene entonces lo que es la mentalidad y digo, mentalidad, con la mentalidad adecuada ya tienes mucho más de la mitad ganada. Hay tres tipos de personas y aquí es donde yo llamo los tres círculos, la teoría de los tres círculos. Obviamente estoy recontra simplificando, pero bueno, hay que poner el punto en algún lado. La mayoría de las personas están aquí en esta área. Digamos, esto va a ser por ahí 80% de la población, de pronto un poquito más, de pronto un poquito menos, pero digamos ahí. Va a haber un porcentaje de la población aquí que son los innovadores, son los que impulsan, son los que empujan, son los que siempre quieren estar trabajando con los nuevos juguetes, las nuevas herramientas y todo lo demás. Y está el otro lado. Los que restan a esto. Y esas son las personas que cambian de teléfono porque literalmente ya se les va a caer. Entonces, no encontraron el mismo teléfono, les tocó comprar un iPhone y eso fue renegando. ¿Qué pasa en el aspecto corporativo? Para que la innovación funcione, para que implementaciones tecnológicas funcionen, para que el cambio funcione, la mayoría de las personas tienen que estar empujando hacia allá. No significa que tengan que ser de ese 10% o menos, que sean los innovadores y lo que empujan y los gomosos y todo eso. No significa eso. Quiere decir que tengo que tener más de esto acá para que la empresa progrese como unidad. Porque si es acá, entonces se va a arrastrar a la mayoría de estas personas y lo que vas a tener es esto aquí. Entonces, va a tener personas que dicen no, eso no funciona. déjeme la versión de Word de 97 porque yo sé exactamente dónde estaba el botón de imprimir. Después me actualizas y ya no sé dónde está nada. Digamos que ese tipo de mentalidad. Entonces, para poder progresar, los líderes tenemos que estar impulsando y diciendo el cambio está bien. Aprendamos cosas nuevas. Bueno. Aquí viene uno de los dichos más bacanos que he escuchado de Ari DeRush. Es Dutch, holandés. él era él era el líder del grupo estratégico de Shell. Y él decía la habilidad de aprender más rápido que su competencia es la única ventaja competitiva sostenible. Eso de aprender es indispensable. Pero esto es caro. Es muy caro. Pero no caro en la manera en que pensamos monetariamente. Es caro en otros aspectos. cuesta riesgo y cuesta fracaso. Cuesta mirarse al espejo y cuestionarse. Y no todos estamos cómodos mirándonos al espejo y cuestionándonos. Podemos decir que sí, pero muchas veces como que hay cierto problemita. Una de las personas más influyentes en mi vida, pues aparte de mi papá fue un profesor de Carnegie Mellon llamado Randy Posh. Él era un profesor de computer science y su especialidad era realidad virtual. Él estaba muriendo de cáncer, cáncer de páncreas creo, y entonces decidió hacer un lecture, una lectura, pues no lectura, que llamo otra algo más en español. Dígame una clasecita. Que se llamaba La Última Clase, The Last Lecture. Y en él, en eso realmente fue más dirigido hacia sus hijos, pero pues obviamente tenía estudiantes y otros profesores y lo abrió públicamente. Y él habló mucho de su experiencia, de lo que aprendió, de lo que era la vida, realmente muy, muy, muy impactante. Entre todo lo que dijo hay algo que siempre quedó en mi cabeza. Y la verdad, la verdad es que Randy Posh es una de las razones por la cual yo entré a dictar clases hacia el profesor porque realmente fue un impacto muy, muy positivo. Él decía, la experiencia es eso que uno obtiene cuando uno obtiene lo que realmente no inicialmente pensaba o quería. pero la experiencia es muchas veces la cosa más valorable que uno tiene para ofrecer. Experiencia junto con reflexión dan sabiduría y esto es indispensable para aprender más rápido, para la sostenibilidad, para lo que habla Ari, pero requiere riesgo, requiere fracaso y requiere reflexión. Quiero contarles sobre uno de los clientes que realmente me ha impactado también mucho por su evolución en los últimos 20 años. Realmente ya ni siquiera es un cliente, ya es un muy buen amigo. No menciono el nombre por si él alguna vez escucha esto en línea o algo y que no vaya así que lo mencioné en frente de todo el mundo, pero esta persona entró hace 20 años a una oficinita chiquita que tenía con mi papá y con mi hermano y él necesitaba un software para correr su negocio de él vende carnes al por mayor, o sea, él le provee a restaurantes y todo ese tipo de cosas. Entonces, él entra y lo primero que me dice y no nos conocemos en ese entonces es yo sé que eso no va a funcionar pero igual cotizame algo como para hacer eso pero yo sé que eso no va a funcionar eso de tecnología para mí no es y realmente eso no va a solucionar el problema que yo necesito. Pues entró con esa mentalidad y a mí me parece muy chistoso pues por lo que yo veo hoy en día. Hay que entender de dónde vino él. Él empezó a trabajar en esa empresa cuando tenía 17 años y el dueño en ese entonces lo agarró como si fuera su hijo y esta persona heredó la empresa y después era la persona tomando las decisiones pero el ex dueño siempre le decía haga siempre todo manualmente evite el IRS que es como la DIAN o los que manejan los impuestos evite eso que eso es para problema no sistema no nada de sistematización ni nada de eso simplemente manéjelo así y siempre le va a producir obviamente para crecer esta misma persona siempre vio que no se podía hacer así no se podía hacer no se podía hacer así entre tantos años tantos años pues le desarrollamos ese primer software le funcionó obviamente mi hermano Tao un extrabajador de nosotros un excelente programador Nick Fisichelli y yo nos montábamos a los camiones y los seguíamos para darle el apoyo todo el tiempo pues por la mentalidad que él tenía era tan negativa de que esto va a fallar esto va a fallar esto va a fallar entonces él vio que funcionó y empezó a cambiar su mentalidad hoy en día hoy fue la primera persona que me llamó y me llamó antes de que hubieran establecido las cuarentenas y todo eso y me dice Jimmy necesito un favor es que fíjate que tengo una idea de que se van a acabar leche y esto y lo otro y como yo ya tengo relación con mayoristas puedo ejecutar ese tipo de compras y vender entonces voy a reestablecer mis rutas para en vez de hacerle solamente los los deliveries a los restaurantes se hagan las entregas a personas individuales automáticamente y ya había pensado en logística en qué tecnología necesitaba en la parte de e-commerce en pedidos pues tenía toda la parte lista pero con qué empezó y por qué cuento esa historia porque empezó con la mentalidad empezó cómo él se dimensionaba y hoy en día no lo ataca la tecnología como si fuera un problema o como si fuera algo obligado o forzado sí puede ser obligado sí puede ser forzado pero hoy en día lo mira porque dice qué necesita mi cliente en este momento cómo está comprando mi cliente en este momento y es olvídese de su infraestructura olvídese de lo que quede cómodo para mí como mi empresa sino que pensemos en nuestro cliente y al hacer eso siempre abre muchos caminos entonces es cuando yo digo que este tipo de tiempo ese tipo de crisis al final salen siendo una tremenda oportunidad entonces cómo enfrentamos cómo aprendemos cómo ganamos digitalmente y en realidad aquí hay que hacer lo que hace Facebook y lo que hace Google y los grandes y es que se enfocan en lo que le importa al cliente conocen al cliente supremamente bien saben cómo hablarle entonces saben qué necesita sabe lo que le importa sabe lo que piensa entiende qué qué publicaciones lee sabe qué mira y qué no mira y sabe hasta cómo se entretiene Facebook y Google confía en mí saben muchísimo mejor nuestros hábitos que nosotros mismos entonces hay que pensar en esto muchísimo porque todo esto afecta cómo comunicamos y cómo transmitimos información ejemplo cuando nosotros digamos entramos en la parte de mercado digital y voy a tocar el tema brevemente ahorita pero digamos cuando tocamos ese tema de mercado digital cuando yo estoy hablando con un prospecto un cliente siempre le pregunto bueno qué hace un cliente para encontrarlo lo primero que siempre piensa la persona es cómo ellos buscan o ellos como personas no como su cliente busca pero en realidad hay que llegar al punto de decir bueno qué hace mi cliente cuando está enfrente Google y va a buscar algo relacionado con mi negocio qué está pensando cómo está pensando qué palabras qué problemas está tratando de solucionar y al entender eso todo lo demás es muchísimo más fácil entonces tengo que saber qué le duele y cómo puedo aliviarle el dolor si yo entiendo qué le duele mis páginas de aterrizaje mi e-commerce lo que lo quiera llamar puede estar rodeado creado con una estrategia que alinee perfectamente con el con el con el alivio pero después viene la pregunta muchísimo más importante y es cómo lo comunico digitalmente cómo hago y para esto hay que entender un poquito lo que es el salesfono lo que es el embudo de venta y yo creo que todos en algún momento u otro han visto han visto esta parte y es el embudo de venta tradicionalmente es así entonces viene la parte de arriba que es awareness y es básicamente conocimiento de marca reconocimiento después viene interés vamos generando interés decisión y último es acción entonces qué pasa yo tengo que entender qué le duele cómo le duele cómo está buscando más o menos y empezar a meterlo por acá y ahí empiezo a calentar 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 hasta que llego a una acción y esa acción puede ser una venta más sin embargo no siempre es una venta muchas veces es solamente obtener un correo electrónico es tener un interés es saber cómo más o menos segmentar a la persona ¿por qué es importante esto? porque cuando estemos hablando de lo que son las herramientas disponibles las herramientas digitales lo que es Facebook lo que es una plataforma de e-commerce lo que es Instant Chat todo esto sale siendo importante inclusive un profesor hace muchos años que él me decía y siempre casi me cae y siempre me decía lo mismo y me decían olvídate de libros de mercadeo libros de mercadeo puede que sirvan o puede que no léase Platón léase Aristotle léase filosofía porque si usted entiende el comportamiento del ser humano va a entender siempre cómo venderle y eso mismo quiero como aplicarlo a esta parte de que entendamos el cliente cómo le duele qué le duele cómo podemos hacer para comunicar ese dolor sentir que vea que hay empatía que sepa de que nosotros sabemos y como microempresarios realmente todos lo sabemos aquí creo que todos somos o microempresarios o empresarios pequeños o emprendedores o queremos emprender entonces ¿qué es lo que lo que es un empresario o un emprendedor? somos ¿cómo se dice en eso? somos personas que resuelven problemas esa es la manera que mejor nos podemos definir resolvemos problemas cómo lo hacemos ya es otra vuelta pero eso es lo que hacemos solucionamos problemas entonces tenemos que aprender a comunicar todas esas partes para que las personas entiendan una vez haya empatía perfecto hay un libro buenísimo de Simon Sinek que se llama Start with Why empieza con el porqué recomiendo que todo el mundo se lea ese libro si es que ya no lo ha leído y si lo ha leído vuélvaselo a leer y es si empieza uno con el porqué uno alinea el porqué yo hago lo que yo hago y la otra persona me entiende ese porqué es muy fácil después llegar a vender y yo creo que todo el mundo aquí sin yo explícitamente decirlo pueden saber cuál es el porqué yo hacer este tipo de actividad después lo volvemos a tocar pero pero es si nos enfocamos en eso si alineamos eso toda la parte de comunicación digital va a ser supremamente fácil bueno miremos un poquito de herramientas hablemos de herramientas y esa parte quiero quiero tocarlo un poquito en detalle obviamente no vamos a solucionar todo en un momentico pero plataformas de e-commerce nosotros venimos diciendo ventas online ventas online ventas online hay muchísimas herramientas en este momento que es gratuitamente disponible WooCommerce por ejemplo que es un plugin de WordPress y WordPress es gratis y el hosting de un WordPress vale poquito digamos si alguien quiere empezar a vender rápidamente pueden implementar algo eso sí tiene problemas WordPress es supremamente viejo como desarrollador de software crítico mucho el lenguaje de programación en el cual fue escrito inclusive fue fue votado como como el peor idioma inventado en la historia de idiomas y hay muchos idiomas malos pero en fin en este momento herramientas que hayan y que sirvan funcionan y después se mejoran la idea la idea nunca es tener todo perfecto y ahí si lanzar no lance y va mejorando va mejorando va mejorando porque al final es lo que todo el mundo dice MVP Minimum Viable Product producto viable mínimo porque el mercado después nos dice que necesitamos ajustar que es lo que realmente quieren hay muchas veces que yo he cometido este error como desarrollador lanzo una idea y la desarrollo 100% solo para darme cuenta que los clientes le importaba 20% de eso y me toca rediseñarla igualmente entonces lancemos con algo y después vamos modificando entonces para ustedes que estén buscando plataformas WordPress con WooCommerce Shopify también está disponible Shopify no es gratis requiere una mensualidad pero digamos que está al alcance de cualquier empresa pequeña está Mercado Libre Mercado Libre inclusive ayer tuve una conversación con unas personas de Mercado Libre y me decían están vendiendo récord están vendiendo volúmenes récord en ese momento claro porque digamos países como Colombia como Venezuela como Ecuador como Perú que no tienen una infraestructura de e-commerce como lo está en Estados Unidos como Argentina como Chile como los países europeos que realmente no tienen ese nivel de evolución van a la única plataforma que ha estado disponible por mucho rato y es Mercado Libre y es fácil de poner entonces eso está ahí ve Amazon y bonanza para los que pueden entrar en el mercado americano y aquí quiero dar una pequeña pausa porque digamos que mucha gente en este aspecto siempre me dice no es que vender por Amazon para mí es imposible vender por eBay es imposible porque yo estoy o en Colombia o en México o aquí o allá o lo que sea realmente no realmente es relativamente fácil relacionarse con personas en Estados Unidos que hacen esos servicios que básicamente reciben mercancía la almacenan y después reciben órdenes de donde enviarla entonces se puede montar una tienda en eBay montar una tienda en Bonanza en Amazon en Mercado Libre en donde sea y simplemente enviar mercancía con proyección a ventas o sea es obviamente otro tema para otro día pero lo que sí quiero quedar claro es que esas herramientas sí son disponibles también está otra que es el Instant Chat eso de no tanto como chatbot pero también existen los chatbots pero son plugins que se conectan a la página web que me permiten tener comunicación con un usuario con un cliente potencial y esta también hay una buenísima que yo uso con casi todas las páginas lo de las plataformas de e-commerce o las páginas web que desarrollamos que es JivoChat y JivoChat con un codiguito se le pone y automáticamente me puedo configurar el celular para recibir los mensajes entonces muy fácil muy barato porque es gratis entonces es simplemente implementarlo y ya tengo ese tipo de comunicación solamente esta herramienta puede ayudar a una empresa de e-commerce o una empresa de servicios o lo que ustedes vendan online a vender un 20, 30, 40% más dependiendo del tipo de producto y todo eso entonces digamos que es algo rápidamente y accionable está Whatsapp Business para esos que no quieren con el JivoChat o algo así y Whatsapp Business lo mismo es un link lo pueden poner en la página y automáticamente te califican en el celular entonces hay muchas herramientas y hay muchas más que pueden marcar hasta una diferencia por ejemplo ¿qué haría yo? yo jamás esperaría que una otra unidad de negocio actúe para yo hacer mis cosas si digamos que somos una empresa más grande y hay mercadeo entonces mercadeo es el que toma las decisiones o financiera toma las decisiones nada aquí es cuando yo digo que es más fácil pedir perdón que pedir permiso obviamente tampoco es como para ponernos a hacer desastres pero siempre podemos tomar ciertos riesgos por ejemplo yo no veo por qué no se pueda convocar clientes para dar demostraciones usando Zoom o Google así como nosotros estamos haciendo en este momento yo no veo por qué yo no puedo mostrar un producto o la ejecución de un servicio que presto usando Facebook Live o YouTube Live hay que hay que pensar como en hacer exactamente lo que veníamos haciendo pero por canales nuevos ¿por qué no? y eso nada de miedo nada de que es que mis clientes no usan eso en ese momento todo el mundo está en o Instagram o Facebook o alguna combinación de red social porque no hay nada más para hacer y como digo Facebook Live y YouTube Live son gratuitos Zoom tiene cuentas gratuitas hasta reuniones de 45 minutos Google tiene una versión prueba de Google Meet tenemos que reinventarnos sea empresa o sea persona este es un mundo nuevo los que los que van a sobrevivir son los mejores que se adapten eso son las leyes naturales esto es Darwinism Darwinismo perfecto natural selection selección del mejor mejor adaptado para las circunstancias pero acá está el cambio de paradigma y empieza con el concepto mental la tecnología cuando se usa apropiadamente puede traer muchísimos beneficios al mismo tiempo cuando se implementa incorrectamente puede ser un pedazo de basura esto es un punto crítico que requiere un entendimiento completo es lo que se habla cuando se dice giggle garbage in garbage out si le meto basura saco basura pues como ya venía mencionando llevo un poco más de 20 años liderando una empresa de software en Estados Unidos nosotros producimos sistemas de inventario y realmente terminé el doctorado solamente para tratar de comprobar una teoría que residía en mi cabeza que me dejó calvo donde no entendía el problema de inventarios es un problema que no es nuevo lleva 50 60 70 años siendo estudiado y la implementación tecnológica igual sin embargo sigue siendo un problema entonces quise terminarlo como para tratar de entender un poco más pero cuando yo empecé esta empresa con mi hermano y con mi papá pues yo no tenía ni idea de inventario ellos tampoco yo no tenía ni idea de lo que era programación realmente era un estudiante de ingeniería de software con una empresa de reparación de computadores y tirábamos redes hacíamos una página web aquí y allá en ese momento aparece un cliente y me pregunta si yo le puedo desarrollar un sistema de punto de venta un post para sus clientes él tenía una empresa que asesoraba y ayudaba a personas a abrir tiendas de dólar entonces en ese momento había mucha inmigración de Venezuela mucho árabe mucho inmigrante de Latinoamérica que quería invertir en Estados Unidos porque en ese momento invertías 50, 70, 80 mil dólares y obtenías una residencia entonces había digamos que mucho de eso yo todo arriesgado le dije al man sí, obvio, obvio claro que le desarrollo eso no hay ningún problema y me metí en ese chicharrón y eso fue realmente la universidad fue la universidad de la calle pero desarrollé mi primer producto estrella y también aprendí mucho de lo que eran negocios de gestión de inventario de implementaciones tecnológicas lo que diariamente se vive cuando la persona llama a pedir soporte técnico y aquí entro en el concepto importante que les quiero plantar como nosotros hemos empresa chiquita yo contestaba el teléfono para soporte técnico mi hermano también el otro programador también todo nos tocaba y todo lo odiábamos y eso no faltaba el cliente que llamara emberracado te estaba diciendo hasta de que se iba a morir la abuelita que ese sistema es una porquería que eso no funciona que mire que me está mostrando productos en negativo como voy a tener productos en negativo y bla 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 pero bueno paremos esperemos un momentico ¿por qué pueden haber productos en negativo? una pregunta interesante entonces claro uno se ponía a evaluar y uno se llegaba a este escenario en el almacén había dos turnos el turno de la mañana llegaba a UPS o Servientrega como se llame la empresa de entrega de cualquier lado con los productos con productos entonces el turno de la mañana digamos que estaba muy ocupado los dejaba al lado y seguía con sus actividades normales del día de repente almuerzo se iban y llegaba el otro turno oh mira la caja que necesitábamos la abría y empezaba a poner todos en las gondolas y a exhibir el producto para la venta bien la pregunta del millón hey ¿quién actualizó la cantidad de ese inventario? nadie entonces ahí aprendí en carne propia a lo que se refiere Bill Gates cuando dice si implementas tecnología en un proceso de negocios eficiente magnificas la eficiencia pero si lo implementas en un proceso ineficiente también magnificas la ineficiencia entonces fácilmente los usuarios de tecnología la ruta fácil es decir es que esa porquería no sirve eso no funciona casi que ignorando que el problema real es como nosotros ejecutamos el proceso de negocio o sea el proceso de negocio no estaba alineado con la tecnología implementada entonces preguntémonos la manera que hacemos las cosas realmente es eficiente no temamos la respuesta simplemente estemos dispuestos a adaptarnos a la nueva realidad alineémonos esas herramientas que ven listadas aquí tienen una magnitud de eficiencias y de ventajas pero esas ventajas y esas deficiencias dependen exclusivamente con el desempeño y la ejecución nuestra y de nuestros procesos de negocios de cada unidad por ejemplo si desarrollamos una app va a depender de unos procesos internos si implementamos un web chat va a depender de nuestros procesos internos ejemplo ¿qué pasa si yo implemento un web chat en mi página de internet y empiezo a recibir mensajes y no los contesto rápidamente? ¿qué hice? ¿la tecnología es la que falló o falló la manera en que yo la implementé? entonces tomo esta pausa y tomo este tiempo en la presentación de estas herramientas porque todo esto falla si nosotros no entendemos esa parte entonces ¿qué se necesita para el éxito? y antes de eso yo quiero como que entrar en un paréntesis realmente les comparto la idea con todo esto que estoy haciendo obviamente no vamos a solucionar el mundo en una hora y punto hoy es el comienzo de una serie de capacitaciones y entrenamientos que voy a estar dando obviamente 100% gratuitos el primero el de hoy realmente es de mentalidad ¿qué necesito acá? para que los próximos que dicte realmente funcionen porque si la mentalidad no está nada de lo que yo muestre en el futuro va a funcionar para nada de pronto ustedes mismos me llaman a decir es que esa porquería de seminario no funciona fácilmente entonces hay que cambiar el chip la próxima semana quiero seguir con mercadeo digital y las herramientas disponibles en esa área no eso de ser community manager y esas bobadas que ya están más que traguinadas aparte de que están supremamente mal entendidas cuando se habla de mercado digital ya muchos piensan como en redes sociales Facebook, Instagram, Twitter ahora TikTok eso es solamente parte de la fórmula una parte chiquita de lo que es mercado digital entonces voy voy con esa quiero seguir con cómo montar una una plataforma de e-commerce y después volver otra vez a tocar el tema de mercadeo pero esa vez para impulsar ese nuevo motor ese nuevo vehículo de ventas el e-commerce al final mi objetivo es que las empresas pequeñas los pequeños empresarios tengamos acceso a las mismas herramientas que tienen los grandes y ya conocen la razón es porque yo sé que la fuerza de recuperación que el elemento clave para salir de todo este problema somos nosotros somos los pequeños empresarios somos los emprendedores si nosotros podemos aprender cómo utilizar mejor las cosas y a nosotros nos empieza a ir mejor nosotros empezamos las contrataciones nosotros empezamos a seguir con el crecimiento de empleo el crecimiento de empleo despega lo que es el consumo el consumo crea más cosas y eso es una bola de nieve pero mira que empieza con lo chiquito con nosotros el éxito de cada el éxito de usar esas herramientas es en su uso correcto y para eso toca toca enfocar mira yo veo muy poca información entre todo esto que se da entre todo lo que veo online entre todo lo de mercado digital y sea community manager y aprenda a vender online y conviértase rico ahí si prendes youtube por cada canción hay dos comerciales con algún idiota diciendo de cómo volverse millonario o contando la plata en frente de uno diciendo mira esto lo gané en un día haciendo tal y tal cosa realmente sabiendo que ellos se volvieron rico y toda esa plata es porque gente compró eso pero no necesariamente su teoría en fin lo que yo quiero proponer es algo totalmente accionable la próxima semana quiero entrar en detalle sobre cómo empresas pequeñas pueden tomar esas acciones específicas usando herramientas gratuitas específicas en el aspecto de mercado digital y otros que estén relacionados y en el área pero pero entendiendo muy bien el alineamiento que cada herramienta tiene o sea el objetivo de cada de uno voy a darles un ejemplo entrando en teoría de inventario y eso entra en teoría de inventario y digamos almacenes al detalle hay dos sistemas push versus pull empujar versus alar entonces el almacén tradicional empuja y el empujar es que yo voy digamos a la tienda y veo productos exhibidos eso es una acción de empujar productos hacia mí el mercadeo digital perdón el mercado digital el producto digital el e-commerce trabaja al revés yo voy a google y yo halo lo que yo lo que yo quiero no lo que me quieren ofrecer lo que yo quiero comprar miren el cambio de esa filosofía pero como empresarios y lo mismo que dije anteriormente movemos o sea empujamos nuestro paradigma en otras cosas que no alinean entonces el paradigma de como nosotros hacemos publicidad normal la aplicamos a Facebook y yo veo mucha gente que crea pautas en Facebook con un aviso ejemplo carro con 0,25% de financiación cómprelo ya de pronto de pronto alguien la ve de pronto no y es muy posible que lancen eso y reciban un por ciento un por ciento de retorno muy posible porque un por ciento es mercadeo tradicional normal es lo que siempre te dicen de 100 personas una entonces de pronto te funciona pero mercadeo tradicio perdón mercadeo digital se supone que tiene una conversión de promedio 2,8% buenos 5 excelentes 7 los de mercado libre por ejemplo me dicen que 7% el de ellos y ya los que están pues arriba que mejor dicho hacen las cosas súper bien pueden estar mirando 10, 11, 12 por ciento pero mínimo promedio 2,2,2 y medio por ciento entonces digamos que estés en 2% estás doble de lo que es mercadeo tradicional pero toca cambiar un poco la filosofía ¿por qué? porque en Facebook el objetivo es el objetivo de compartir el objetivo de intercambiar ideas de social media de redes sociales entonces si yo estoy implementando lo que haría con un periódico a algo como Facebook obviamente mis resultados van a ser más o menos entonces cuando yo hablo de mercadeo digital y lo que lo que lo que pretendo hacer es digamos enfocarnos mucho en esta herramienta su objetivo es esta entonces vamos a mirar esto y todo lo demás lo podemos ignorar y entonces Google es de esta manera y vamos a hacer esto voy a voy a poner por ejemplo otro ejemplo y este es con palabras clave y todo eso todo el mundo dice no y entonces hacer ranking en Google es complicado y esto y es caro y lo otro y por cierto sí puede ser caro ejemplo yo aquí no tengo la capacidad en el área de puntos de venta de pautar en Google ¿por qué? porque cada clic vale 60 dólares clic o sea no es que la persona compró no importa si compró o no compró entonces 60 clics ya hagan la matemática imagínense 600 clics imagínense entonces cuánto tengo que convertir en cliente para para que realmente sea factible una cosa que nunca enseñan y que yo veo por ejemplo muchas áreas de mercado digital lo ignoran totalmente es ¿cómo hago ese cálculo? ¿cómo sé si esa herramienta es factible para mí como pequeña empresa? quiero enseñar cómo hacer la matemática y realmente no es muy difícil y cómo alinear como siempre digo el alineamiento es siempre lo más importante y bueno para concluir quiero terminar como con esto y es desde su área desde su empresa pregúntese ¿qué va a hacer usted para aportar hacia la productividad? Muchísimas gracias por el tiempo concluiremos con esto ojalá sea de provecho les estaré mandando un poquito más de información acerca de los próximos y también lo voy a publicar el video en la página de Facebook para que lo vean una cosita más obviamente es imposible entrar en preguntas y respuestas en este foro porque nos enloqueceríamos pero sí me gustaría tener una sesión de preguntas y respuestas entonces los invito a que en la página de Facebook o pueden o publicar la pregunta ahí o me la pueden hacer directamente y yo la leo y después publico la respuesta para que todo el mundo pues vea la pregunta y la respuesta entonces una vez más muchísimas gracias por el tiempo espero que lo hayan disfrutado hasta luego